Música Proyecto Sembrando Capacidades Cooperación Brasil-Colombia-FAO ¿Sabe usted qué es la agricultura familiar y por qué es importante para el fortalecimiento de los sistemas alimentarios? La agricultura familiar es un actor fundamental en la transformación de los sistemas alimentarios y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agricultura familiar proporciona el 80% de los alimentos del mundo. Son los principales inversores en la agricultura y constituyen la columna vertebral de la estructura económica rural. En América Latina y el Caribe, esta representa el 81% de las unidades agropecuarias, siendo el principal modo de producción en la región. La agricultura familiar es definida por la FAO como una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola, que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente del capital y la mano de obra de sus miembros. La familia y la finca están relacionadas entre sí. Evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Agricultura familiar en Brasil Brasil es uno de los países que más ha avanzado en la promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar en la región, con más de 20 años generando políticas públicas diferenciales como el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar PRONAD desde 1995, la Ley 11.326 de 2006 o Ley de Agricultura Familiar. Según el Censo Agropecuario de 2017, el 77% de los establecimientos agropecuarios del país son clasificados como agricultura familiar, unos 3,9 millones de establecimientos. La agricultura familiar en este país ocupa el 67% de la fuerza laboral en agricultura, abarca el 23% del área agropecuaria, genera el 23% del valor de la producción agropecuaria. Las políticas y programas para la agricultura familiar son coordinadas en el nivel federal por la Secretaría de Agricultura Familiar y Cooperativismo, que hace parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. También se encuentran acciones y presupuestos desde otros sectores como salud, educación y seguridad social, entre otros. Agricultura familiar en Colombia En Colombia, los instrumentos y políticas específicas para la agricultura familiar son más recientes. La resolución 464 de 2017, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde se incluye la definición y lineamientos de política para la agricultura campesina, familiar y comunitaria ACFC. La Ley 2046 de 2020, donde se establecen mecanismos para la participación de la ACFC en las compras públicas de alimentos. A partir del Censo Nacional Agropecuario del 2014, se identificó que la ACFC abarca el 74% de los productores, produce cerca del 70% de los alimentos frescos, genera más del 50% del empleo sectorial. La agricultura campesina, familiar y comunitaria, es un actor fundamental en la preservación del patrimonio cultural y la agrobiodiversidad, y constituye la base social de la gobernanza territorial rural. En diciembre de 2017, se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028, brindando a la comunidad internacional una extraordinaria oportunidad para abordar la agricultura familiar desde una perspectiva holística. Cuando hay apoyo con políticas y programas favorables, los agricultores familiares tienen una capacidad única para revertir los fracasos de los sistemas alimentarios, promoviendo cambios transformadores en el modo en que los alimentos se cultivan, producen, procesan y distribuyen, fortaleciendo el desarrollo territorial. Proyecto Sembrando Capacidades Cooperación Brasil-Colombia-FAO ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina